Presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nos alegramos que estés por acá. Varios temas, obviamente, el tema del costo del... Primero, antes de hablar de jubilados, ¿va a haber nuevos aumentos del boleto plano? No, nosotros no tenemos previsto dar discusión de la tarifa de nuevo. A ver, se dio la discusión y se hizo un aumento en tres etapas, de las cuales ya estamos en la segunda etapa, la tercera va a ser en julio, pero no tenemos otra discusión prevista en este sentido. Correcto. Digo, si todo anduviera bien, no deberíamos por qué estar discutiendo tarifa hasta el año que viene. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación que tiene, en una economía nacional que tiene sus altibajos con el tema inflacionario. Digo, el año pasado fue toda una excepción el tratamiento que se dio sobre fin de año, pero producto de una devaluación del 100% de los artículos o del costo operativo que maneja una empresa de transporte. Entonces, digo, en este sentido nosotros no tenemos previsto avanzar este año y así fue comunicado cuando se dio el aumento, no tenemos previsto avanzar en un aumento de tarifas. Bien. Una inflación que no cede y que seguramente hoy se va a dar un índice cercano al 4%, que igualmente es un índice alto. Sí, un índice altísimo. Como vos decís, una inflación que no cede, producto... Yo creo que el gobierno nacional en este sentido está atacando el ciclo monetario. Nosotros tenemos una economía que está pasando desde antes del fin del gobierno anterior por un ciclo monetario, que claro está, no hay que ser muy vivo para decirlo, que en este momento está pasando por su etapa más baja y más complicada. Pero para mí empieza a tener, este ciclo monetario empieza a tener otros ribetes y que me parece que no se están atacando. Por ejemplo. Y ciclo de tipo de cambio. Nosotros estamos teniendo fuertes complicaciones con el tipo de cambio, producto de la debilidad del balance del Banco Central. Y me parece que en este sentido no se está atacando. Digo, hay que leer un poco a Melconian, las críticas que hace, que además creo que las hace, si me permiten la mala expresión, las hace de muy buena leche. Digo, Melconian es un técnico, un liberal, con el cual yo puedo tener, desde mi punto de vista ideológico, diferencias, pero hace críticas al gobierno tratando de aportar en forma constructiva. Bueno, está claro que el gobierno no está haciendo caso omiso a las recomendaciones de este economista. Claramente optó por desarrollar una fuerte política fiscal con todas las consecuencias que eso tiene cuando no va acompañado de una política productiva. Uno se pregunta, acá estamos entrando en otro tema, ¿no? Político-económico, si se quiere. Pero bueno, vos como sos un analista de la cuestión económica y estás con los números todo el tiempo. Capacitado en economía también. Sí, exactamente. Ni más ni menos. Por la autorizada. A ver, ¿se puede...? Digo, ¿por qué el gobierno no lo hace? Porque uno piensa, y uno escucha efectivamente a economistas y a políticos que dicen, a ver, acá tenemos que ir por la producción, no por la especulación. Y es una cosa que se cae de maduro, creo que lo entiende hasta un niño pequeño. No es un país el que sale el que especula, sino el que produce. A ver, ¿por qué no? Vos lo que no podés evitar en economía son las consecuencias. Vos lo que no podés evitar son las consecuencias. Vos tomadas las decisiones, vos sabés que vas a tener determinados efectos con las decisiones que tomás y determinadas consecuencias. Pero si haces siempre lo mismo... Claro, te va a llevar siempre al mismo lugar. Yo lo que me es muy difícil entender es por qué el gobierno no activó el tema de las exportaciones antes, porque se sabía que con esta política fiscal íbamos a estos resultados. Digo, vos no podés encarar... Está bien que por ahí hay cuestiones que se pisan en una política productiva con una política fiscal, donde vos tratás de restringir el movimiento del dinero lo máximo posible. Pero sí habría que haber implementado una fuertísima política de exportación durante los primeros años. Digo, la política fiscal ha hecho piso recién a partir del tercer año del gobierno. Entonces vos tenías dos años para prepararte. Si lo hicieron, me parece que ha sido escaso el esfuerzo, no se ha notado. Digo, pero vos lo que no podés evitar en economía son las decisiones, las consecuencias. Vos tomás decisiones y esas decisiones tienen determinadas consecuencias. Y las consecuencias de una política exclusivamente fiscal en la economía, sabíamos que teníamos estos resultados. Independientemente de la mirada económica que tiene el gobierno, que es de la cual yo soy crítico, ustedes conocen mi posición, que tiene otra arista. Yo digo, ¿de qué soy crítico de esta política fiscal? De la temporalidad. Me parece que el gobierno se pasó de largo en el ajuste, en el aprete macroeconómico que hizo con respecto a la moneda. El objetivo que tienen, dejar una moneda fuerte. Me parece que tendrían que haber generado un poco más de temporalidad, porque las consecuencias de una moneda fuerte las estamos viviendo. Y yo no sé quién va a poder disponer, por lo menos en el interior del país, donde el grueso son pymes, contratistas, gente monotributista, que mueven el interior del país. Los que quedan en pie van a ser pocos. Por eso digo, el esfuerzo puesto sobre las exportaciones, que son los que te traen las divisas genuinas al país, no quiero ser injusto, pero creo que en ese camino, creo que tenemos todavía, Cambiemos tiene un camino para recorrer muy fuerte. Está José Luis Lavarón y con nosotros, concejal, UCR y Cambiemos. Lo hemos traído para hablar de otro tema que tiene que ver justamente con el boleto de jubilados, entre otros. Un tema que quedó aprobado la semana pasada, boleto de jubilados, con algunos cuestionamientos por parte de la oposición a que se queda chico, a que no había muchos datos. ¿De qué oposición? ¿De qué oposición? ¿De la que van a los trabajos de comisión o de las que no van a los trabajos de comisión? Se armó un revuelo bárbaro con eso también. ¿Por qué no van a los trabajos de comisión? Nosotros hoy, por ejemplo, somos 19 concejales, no 20. ¿En qué falta? ¿Alesandro? Sí, señor. Bueno, hay otros que también viajaron. ¿Alesandro, por ejemplo... Sí, pero pará. Mauricio, con el cual yo tengo un enorme respeto porque ha sabido ganarse un espacio desde afuera de la política y no es un tema menor, no concurre al trabajo de comisión. Él está en transporte y tránsito. No fue a ninguna reunión. No va nadie de su grupo de trabajos. No fue a ninguna reunión. No importa si van o no van. Después te voy a aclarar ese tema. El que tiene la firma en el dictamen de comisión es Mauricio de Alessandro y no ha concurrido a ninguna reunión. En lo que va de los dos años que está, fue a una sola reunión que se le armó especialmente en un día aparte del horario de comisión para que pudiera concurrir. Digo, en este sentido, también hay que la oposición se tiene que hacer cargo de que no concurra a las reuniones de comisión y pretende dilucidar toda su duda en la reunión de sesión pretendiéndose poner en el papel de fiscal del resto de los concejales. Bueno, creo que fue Nila la que dijo que los temas se debaten sobre tablas. Pero está bien que los temas se debatan sobre tablas. Está perfecto. Ahora, uno llega a la sesión para dar un posicionamiento político. No llega a la sesión para debatir el tema, a ver si vuelve a comisión. No, el tema se trató en comisión, pasó por comisión y fue firmado por mayoría y en este caso también acompañó otro bloque. Digo, con esto, perdóname que te conozco, pero con esto quiero hacer la salvedad. Yo tengo enormes diferencias con el grupo de unidad ciudadana. Si no estaría en unidad ciudadana, claro. Pero lo que no puedo dejar de decir, que los dos concejales que van a las reuniones de comisión, tanto de transporte como de economía, van permanentemente. Y vos les decís... ¿Qué son? ¿Quiénes? Ariel Rizzo y Darío Méndez. Correcto. Pero además están plenamente metidos los temas de la comisión y te aportan y te critican. Obviamente Darío es un tipo muy formado y muy duro para criticar. Ahora, el tipo concurre y trabaja en comisión. Sería otra discusión esta que voy a decir ahora y que no tiene que ver directamente con esto. No sería hora, esto lo hemos hablado con Frolic hace muchos años, no sería hora que cambie el reglamento del Consejo Deliberante porque hoy solamente, digamos, un concejal, para ser concejal, mientras que cumpla, con ir a las sesiones del Consejo ya está, y un porcentaje no recuerdo de cuánto es. Pero no tiene la obligación, sí la obligación moral obviamente, pero no tiene la obligación en papeles de concurrir a las sesiones, de estar determinada, perdón, a las comisiones, de estar determinada cantidad de horas trabajando ya sea adentro o afuera del Consejo, pero trabajando para el Consejo, para la gente. No tiene esa obligación porque no está en ninguna parte. ¿No sería hora y sano para los que pagamos los impuestos y les pagamos los impuestos a ustedes? ¿No sería sano que se revea ese reglamento interno del Consejo Deliberante? Es probable. Pero me lo vienen diciendo desde hace años, pero nadie hace nada. ¿O será que no les conviene? Mirá, yo me hago cargo de la parte que me corresponde a mí como consejero. A los que trabajan les conviene, eso ya claro. Yo me hago cargo de la parte que me corresponde a mí, yo no necesito un reglamento para saber que tengo que cumplir con mi trabajo. Y la mayoría es así. Y cada ordenanza que me pongo al hombro, trato de remarla para lograr el objetivo deseado. Digo, y estoy permanentemente a disposición de quien lo requiera. La verdad no necesito de un reglamento interno para saber que si yo asumo un compromiso lo tengo que cumplir. Pero estás planteando que otros sí lo necesitan. Claramente. ¿Todos los concejales le cuestan lo mismo al municipio? Sí, 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 todos los concejales. Eso está regulado por la ley orgánica. Me refiero, habría algún comentario en su momento, digamos que, bueno... No, a ver, no, no, D'Alessandro, bueno, lindo sería que cobre. Si no va, lindo sería que cobre. Pero... No, D'Alessandro ha renunciado expresamente a todos los beneficios que tiene por ser concejal. Eso también es cierto. Hay que destacarlo y rescatarlo. Que en eso ha sido un hombre honesto. Yo no tengo duda de que es honesto y no tengo duda de que sería una... Si le dedicara a Tandil el tiempo que tiene que dedicarse un concejal, sería para Tandil un plus adicional. Bueno, pero a D'Alessandro se lo eligió para que renuncie a su dieta. Se lo eligió para que sea concejal. Claramente. Pero le aporta desde los medios de afuera el nombre de Tandil, ¿o no? ¿Consideran que eso no sirve para nada? Pregunto. Creo que es un hombre que aportaría muchísimo. Si él estuviera a disposición, creo que sí, que le aportaría muchísimo. A mí en lo personal, debo decirlo, me ha ayudado. Pero con cuestiones personales, obviamente siempre hablando de la Comisión de Transporte, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un concejal menos. Le enoja mucho que falten los concejales, ¿no? Por lo menos lo vi medio... Me enoja, me... A ver... Me llamó la atención esta declaración. Me enoja, me enoja... A ver, no es que me enoja. Yo soy un hombre... Trato de ser un hombre político, pero con igualdad de condiciones, ¿viste? Cuando vos vas a una sesión y te empiezan a preguntar cosas que han sido debatidas en la reunión de comisión, y vos ves que quienes preguntan no han ido a la comisión, la verdad, te enoja, por supuesto que te enoja, te saca. Digo, la igualdad de condiciones es lo que te permite una discusión franca. Cuando la discusión, cuando alguien se trata de convertir en el fiscal de los concejales, siendo también concejal, y no hay un aporte sustantivo en la reunión de comisión, es difícil. Distinto es lo de Nilda Fernández, que a veces va, a veces no va, pero Nilda Fernández, vos la llamás por teléfono y está en la reunión de comisión. Está José Luis Lavaroni con nosotros, seguimos hablando después de la pausa. José Luis Lavaroni, podríamos hablar un poquito, sin que se enoje, del proyecto este que se aprobó para los jubilados. Bueno, básicamente, ¿cómo está apuntalado desde lo técnico, básicamente con qué información? Claro, y con qué problemas se encontraron a la hora de... A ver, desde lo técnico, déjame decirte que más allá de que esto nace el año pasado con la discusión de presupuesto en la legislatura nacional. Digo, cuando se discutió el aumento del impuesto a los bienes personales, se destinó de ese impuesto una partida de 5 mil millones de pesos para los... para el Ministerio de Transporte, que iba a ser... esos 5 mil millones de pesos iban a caer en cada uno de los municipios que no accedieron a la tarifa federal social. Se le llama municipios no sube. Yo quiero hacer una distinción acá, porque en realidad no es el problema de sube sí o sube no. El problema es tarifa federal sí, tarifa federal no. Muchísimos municipios, entre ellos los de Tandil, pero te puedo decir todas las capitales de provincia, te puedo decir Mercedes de San Luis, te puedo decir Bahía Blanca, te puedo decir... Muchos municipios no pudieron acceder a la tarjeta SUBE. ¿Por qué? Porque primero la SUBE salió para los grandes municipios, más allá... más arriba de 300 mil habitantes. Después, esos... después, obviamente, cada municipio donde se empezó a abrir la legislación para incorporar boleto electrónico, cada municipio que tenía poder para hacerlo empezó a desarrollar su propio sistema. Es así como Santa Fe salió a la cabeza con su propio sistema, Córdoba segundo, Salta tercero, después vinieron Jujuy, Mendoza, hasta el Chubut. Entonces, cada uno fue desarrollando su propia logística en este tema. Entonces, ¿qué dijeron? Esto fue sobre finales del gobierno anterior, dijeron, vamos a homologar los sistemas. Ahí fue Vallerque, el concejal Vallerque, que hizo un surco, pobre de acá. ¿Le metió garra? Sí, le puso mucha garra. Ahora, también fue el primero que dijo, no se va a poder hacer. Exacto. Fue el primero que lo dijo. Y otros dijeron, no, nosotros vamos a ir... No, 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 hay que reconocer que hizo un surco y fue el primero que se dio cuenta de que esto no se va a poder hacer. Después, dijeron, cuando entró este actual gobierno, en una reunión en la que yo estaba presente, no me lo contó nadie, Dietrich en persona dijo, vamos a homologar los sistemas. Al mes, sabíamos que no se podían homologar, por cuestiones intrínsecas de los sistemas, que dejan muchas cuestiones abiertas, libradas a las desconfianzas mutuas que puede haber entre distintos organismos y empresas privadas. Entonces, a partir de allí se empezó a generar la pulseada entre aquellos municipios que no podíamos acceder a la tarifa federal social. Nosotros llegamos a pedir un subsidio para recomponer esta situación, porque vos tenías en el país ciudadanos que podían acceder a la tarifa federal social y ciudadanos que no. Bueno, en función de eso, disculpame, en función de eso llegó este fondo compensador, que nace en el artículo 125 del presupuesto nacional de este año. Ahí está bien especificado, que es el fondo compensador y cómo se distribuye. Para Tandil le corresponde el 0,766% del presupuesto total. ¿El número? 38 millones de pesos para el año. Ajá. Y hemos empezado a recibirlo hace escasamente un mes, hemos empezado a recibir estos fondos. Entonces, a partir de ahí se empieza a instrumentar lo que nosotros le llamamos la tarifa de jubilado y pensionado, pero en realidad es una tarifa que va a ir creciendo en el futuro en la medida que nosotros podamos lograr podamos lograr la medición de los impactos económicos, porque no hemos tenido los guarismos que nos permitan inferir un número más aproximado. Nosotros tenemos los guarismos generales de Tandil, que me los pasó la UDAI de ANSES, pero no tenemos los guarismos exactos de la cantidad de jubilados. ¿Porque ANSES no los da? Mirá, no sé si no los da, si no los tiene, la información que yo tengo es que no los tienen en Tandil, que tienen que mandar a pedirlos, si vienen con mucha demora. Me hace acordar, perdón, esto corre por mi cuenta, me hace acordar al gobierno anterior que no daba a conocer determinados datos por una cuestión de estigmatización. Ahora, sabido también es que con el gobierno anterior y con Bocio, en ANSES, esos datos sí los teníamos. Bueno, mira, yo no hablaría de estigmatización cuando se trata de generar derechos para la gente. Estigmatización sería si vos das un dato y no generas... No, hago referencia a lo que decía el gobierno anterior cuando no hablaba de la pobreza. Estaba haciendo un paralelo, si se quiere. Sí, sí. Digo, me pregunto, ¿no será por eso? Y cuando hablo de estigmatización estoy siendo irónico. Los datos, está claro, los datos seguro los tienen porque son ellos los que administran la base de datos de los jubilados. Obviamente, entonces, ¿por qué no los dan? La verdad, no tengo respuesta para eso porque yo los he pedido, es más, hasta he tenido una reunión personal con el referente máximo de ANSES en Tandil, quien quedó en conseguirme los datos. Bien, hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Son sociopolíticos. Son sociopolíticos, dicen. Bien, ¿cómo dicen? Sí, dicen que son sociopolíticos. ¿Usted no lo siente así? ¿Eh? ¿No lo siente usted así? A ver, yo soy muy respetuoso de mi partido y de las decisiones que toma mi partido y soy absolutamente alineado a las decisiones que toma mi partido. Eso no quiere decir que esté en un todo, en un 100% de acuerdo. Hay cuestiones de este gobierno en las que yo apruebo con las dos manos y otras con las que desapruebo con las dos manos. Y una pierna también. Y una pierna también. José Luis, ¿cuándo se podría poner en marcha el boleto para jubilados? ¿Cuáles son los pasos ahora? A partir de junio vamos a tener los sistemas implementados, según me han informado del Poder Ejecutivo, y seguramente en esta semana ya el Poder Ejecutivo empezará el proceso de comunicaciones para ver cómo cada jubilado que cumpla con los requisitos pueda acceder a su tarjeta para empezar a viajar. Correcto. ¿Los requisitos cuáles son? Vamos a recordar. Lo primero que hay que aclarar es que esto es una propuesta que va a ir creciendo, que esta es una primera etapa, que en esta primera etapa, para poder medir el impacto económico y la tasa de uso, que eso no está en ningún lado, solo tenemos que hacerla a medida que empiecen a viajar a los abuelos con mayor asiduidad de lo que lo están haciendo. El boleto para jubilados va a salir a partir de la jubilación mínima como único ingreso y a partir de ahí cada 60 días se van haciendo las evaluaciones para ver si se puede ampliar el beneficio a los sujetos de derecho. En este sentido, los requisitos son muy sencillos, quizás el más complicado sea una declaración patrimonial de cada uno, porque... ¿Qué es eso? Una sencilla... ¿Cómo van a tener que hacerlo? No, porque hay... No, 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 el Ejecutivo te va a informar dónde se van a concentrar y lo que vos tenés que llevar. Los requisitos son ser ciudadano de Tandil, tener el domicilio registrado, tener la jubilación mínima, seguramente creo que hay una certificación de no negatividad de ANSES y una declaración patrimonial jurada, porque obviamente también tenemos que cuidar que el sistema sea solidario, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, se incorporó a propuesta de algunos concejales que hubiese una declaración jurada patrimonial en este sentido. Bien, por último... Pero los requisitos son muy sencillos y cualquier abuelo va a poder conseguirlos con rapidez. A ver, dentro de los requisitos me preguntaban por acá. ¿Jubilados que cobren la mínima? Eso está claro. Ahora, ¿qué pasa? Como único ingreso. Como único ingreso. ¿Qué pasa con aquellos que tienen un auto nuevo del 2010? Todo eso, ¿qué pasa? No, los que no están contemplados... No hay requisitos de esos. No, no, por eso la declaración jurada patrimonial, justamente para poder evaluar su patrimonio. Digo, hay muchos jubilados que tienen la mínima y que tienen campo. Pasa, ¿eh? Bien. Pasa. ¿Y cuál sería el límite? Porque a lo mejor uno que tiene campo, obviamente, no pasa en esa... Digamos, no estaría apto, pero ¿y qué pasa con aquel que tiene un auto 2010 y que lo tiene en el garage? Y lo tiene, porque no lo puede andar. Porque no lo puede andar. No lo puede andar, no lo hemos tenido. Pero están esas paradojas. Sí. No lo hemos tenido. ¿Pero va a haber ahí algo de subjetividad? No. Entiendo que el que tiene un auto y anda en colectivo es porque necesita andar en colectivo. No, no se va a tener... Me parece que no debería tenerse en cuenta... Pero hay una zona gris ahí. Siempre, cuando vos definís límites, siempre hay zonas grises. Que terminan definiéndose por decreto reglamentario. Bien. ¿Eso cuándo se realizaría? Esta semana se va a hacer eso. Perfecto. Sí, por ahí hay un tema... Esta semana, cuando baje el proyecto al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario, define las cuestiones más pequeñas en función de la ordenanza que ha sido creada. Correcto. Estaba haciendo alguna cuenta. 38 millones de pesos es este fondo por año, si no entendí mal. ¿Serían en boletos 1.700.000 boletos por año? A tarifa plana. A tarifa plana. Una cosa así. 300.000... A ver... ¿Cuántos boletos estarían subsidiados por día? No, nosotros no tenemos hecha esa cuenta. Nosotros lo que tenemos hecha la cuenta es de cuántos boletos vos tenés que subsidiar a partir de determinadas premisas que hemos fijado. Son 10 boletos por persona por mes, más el 50% de los boletos que use cada vuelo o cada una de las categorías que están incluidas. Está barro, pero qué riesgo han tomado, ¿no? No, vos sabés que yo creo que no, porque justamente... Pero, perdón, el riesgo lo tomaron. En todo caso son optimistas a la hora del uso de los recursos en cuanto a la cantidad de viajes. Porque mirá si un abuelo usa los 10 viajes, pero como tiene esa posibilidad y puede pagar el 50%, realiza más viajes de los habituales. Y eso se multiplica. Lo tenemos... A ver... ¿Hay una estimación hecha? No. Sí, hay una estimación hecha y lo tenemos medido y sabemos que no va a superar esa estimación. Bien. José Luis, gracias. Ah, nos queda el sentido de las calles. No, gracias a vos. Escuchame. ¿Qué pasó al final? ¿Llegó al Consejo o no llegó al Consejo del sentido de...? Fug, la red, la compañía. No, no ha llegado todavía. ¿No llegó todavía? No ha llegado todavía el Consejo. Pero hasta que no llegue no lo pueden... Tratar, obviamente. Seguimos sin sentido en las calles. Todavía no ha llegado al Consejo esa medida. Pero vino acá el Secretario de Obras Públicas a decir que ya estaba. Puede ser que el proyecto esté... que lo hayan enviado y todavía no haya llegado. O el proyecto cuando sale de la Secretaría pasa por distintas secretarías hasta llegar a la elevación. A transporte y tránsito no ha llegado todavía. Sí he tenido algunas comunicaciones del Secretario avisándome que el proyecto estaría listo para ser elevado. Pero la realidad es que yo no lo tengo hoy en la grilla de tratamiento de transporte. Gracias, José Luis. Gracias a vos. José Luis Lavaroni, charlando con nosotros. Él es el concejal de UCR. Cambiemos y es presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. ¡Gracias!